Hola Cybernautas, Autobots y toda la flora y fauna candada de vuelta por ahí In The Cyber Space Hoy les quiero mostrar este hermoso multímetro Una hermosa herramienta para tu taller Es un multímetro orientado al uso automotriz Es el modelo de MT99 Un multímetro inteligente con una pantalla de 2.4 pulgadas a todo color Viene equipado con sus puntas de prueba Y tiene las funciones de todo multímetro Pero algo más que pienso mostrarles ahora mismo Una de las cosas llamativas es su menú Que viene variado, donde vos podés cambiar el modo de funcionamiento Temas relacionados a la pantalla Y forma de ver los datos, entre otras cosas Es TrueRMS, es autorrango y tiene esta función auto que es espectacular ¿Qué tiene de espectacular la función auto? Y bueno, el multímetro va a tratar de interpretar qué es lo que querés medir También tiene esta función de NSB Que es algo así como un buscapolo, pero bastante más avanzado Funciona por inducción Vamos a probar unos cuantos componentes para ver cómo funciona este hermoso dispositivo Vamos a medir esta resistencia Está en modo auto, fíjense Medimos y automáticamente detecta que es una resistencia Y obviamente nos va a dar el valor en ohms Podemos probar un diodo En una polaridad Vamos a pasar su valor interno Para el otro lado no debería ser nada Y correcto También podemos probar una corriente En este caso voy a inyectar una corriente continua Y ahí nos está dando el valor 10.79 voltios de corriente continua Fíjense que ahí nos pone la indicación Vean qué sensibilidad que tiene Que tengo un solo caimán agarrado de positivo Y me marca una corriente continua Ahí vamos a ver continuidad Fíjense Vean lo práctico que es Que uno va poniendo los componentes Y automáticamente va sacando Acá tuve que pasarme a capacitancia Porque como es una medida Que requiere de un tiempo Para cargar el capacitor Es distinto Pero vean Cómo da un valor exacto Acá vamos a ver lo mismo Pero para un capacitor de poliéster Recuerden que cuando medimos capacitancia Tenemos que esperar un ratito Y aparte tiene las funciones de ampere Y miliampere Como cualquier multímetro Y acá les muestro Cómo funciona esto del NSB Vean que cuanto más cerca estoy de la fuente Más rápido hace el pitido Lo cual nos da una referencia La verdad que está muy bueno Les voy a mostrar algo Que está muy copado En el menú Tenemos la forma de visualizarlo Que es Recording Que nos va a hacer una visualización Tipo osciloscopio Por decirlo de alguna manera Pero en realidad lo que hace Es una gráfica Y acá ven que le pongo Un sensor de temperatura Y obviamente me va a ir midiendo La resistencia variable Que tiene este termistor Y me la va a ir graficando En la pantalla También cuenta con este formato de display Que está bárbaro Y que te permite también Verlo de otra manera Acá le voy a poner un capacitor Que previamente cargué Entonces primero me dice Que tengo la polaridad invertida Y ahí ahora me empieza a hacer La medición de la carga Y bueno Obviamente se va descargando Como todo capacitor Otra de las características Que lo hace excelente para el taller Es la capacidad de medir frecuencias Otro producto más De importación propia Y que tenemos a la venta A un excelente precio Llamame Escribime Ahí abajo tengo el whatsapp Y bueno Arriba de Archiroma Bye bye Nos vemos